Escucha, qué lástima, qué lástima. Me da mucha pena todo esto porque nosotros primero arrancamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche todos los días. Le ponemos toda la pila, todo el empeño necesario para que las cosas salgan bien. Y bueno, decirle al doctor Burgo que algunas cosas salen y algunas cosas no salen. Yo no voy a echar la culpa a la herencia recibida después de 10 meses, pero encontramos cosas que él sabe bien y con él hemos charlado y nos dimos aquel beso de la página allá en el Consejo de Liberantes cuando empezamos. Decirle al doctor Burgo que bueno, que aquellas cosas que construya, que construya, que él sabe construir también y que aquellas cosas que ve mal que nos lo haga notar, que no se ofusque, que no se enfade porque... Yo no la vi, no vi lo que... No vi televisión, la nota, pero obviamente la nota me la contaron todo y se lo notó muy enojado. Y bueno, nosotros tratamos de ponerlo mejor, lo que sí, trabajamos con mucho empeño todos los días. Hay calles que están mal y bueno, calles que no se habían arreglado. Tenemos una máquina permanente en las calles con el tema del hospital. No tenemos la plata suficiente. Vamos a tratar en la medida de las posibilidades que el doctor Burgo le ponga el empeño necesario para que salga un presupuesto adecuado para dotar al hospital de la remuneración exigida por los señores médicos. Realmente no le podemos pagar porque no tenemos económicamente. En el municipio está prolijo, pero económicamente no está bien. Él sabe la situación que está viviendo el país. Él no es ajeno. Y bueno, y si con el fondo educativo, que estamos trabajando muy mucho, muy mucho estamos trabajando. Hay cosas que él no sé, no está de acuerdo, que nosotros vamos a publicar, vamos a hacer... Ya estamos terminando la página en la cual vamos a publicar la cantidad de obras que se han empezado en las escuelas y el empeño que le estamos poniendo. Yo le diría al doctor Burgo que yo lo he llamado así de un órgano de consulta mía permanentemente, que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude con el presupuesto, que nos vote lo que realmente sea necesario. El año pasado fue muy duro porque realmente estuvimos muy desfinanciados. Y este año, bueno, que no digan, como dicen algunos concejales o algunos ayudantes del Consejo Deliberante que dicen lo queremos desfinanciar al cura. No lo desfinancien al cura, desfinancien al pueblo de Salto. Esto es así. Hagan un presupuesto adecuado a las circunstancias y acorde a este pueblo que ha crecido muy mucho y que le ponemos todo el empeño necesario. Decirle al doctor Burgo que como siempre, el respeto que uno tiene a una... Y él lo vivió, es muy respetada su opinión porque él... Algunos no, pero él sí porque él vivió abajo. Y sabe lo que es el Departamento Ejecutivo. Y sabe la cantidad de problemas que hay. Y sabe, él dice que ahí no hemos contestado. También me preocupa mucho, hoy le di instrucciones, no hemos contestado a alguno de las minutas de comunicación, creo que se llaman, que no hemos contestado. Hay dos o tres que no se habían contestado. Una de las 34 viviendas que lo vamos a dar a conocer porque no tenemos... Lo firma Arimay también, bueno. Pero que es concejal. No se han acercado abajo. Eso lo vamos a contestar, no tenemos ningún problema. Y vamos a contestar como hemos contestado todos los pedidos. Así que el de pedirle al doctor Burgo que en vez de ofuscarse así, que nos ayude a construir porque el pueblo de Salto necesita concejales que construyan, que no destruyan. Poner palos en la rueda en muchas de las cosas. Uno preocupado por el impacto ambiental y no fue a la reunión. Personaje oscuro del Consejo Deliberante que es el arquitecto cardinal. Y yo le diría al arquitecto cardinal y que por favor, ya que firmaron el convenio, que nos devuelva la plata cuando fue el presidente que mucho la necesitamos. Digamos de lo que la Cámara de Comercio no pagó y así en esa circunstancia estaba la Cámara de Comercio. Y después habla de corrupción, una cosa así, cuando él es un poco el responsable, era la cabeza de la Cámara de Comercio. Hay más para decirle. Las plazas en las condiciones que estaba, el teatro de Roma. Pero ya en su momento habla cardinal y yo creo que vivo otro país, otra historia vivo, que realmente no es la que quiere el pueblo y no es la que queremos nosotros.